Todavía Tu hermosa abrazaba aquella prenda que era tuya Aún tiene tu olor y pienso que aún estás conmigo Pero no es así No estás aquí Todavía Leo una y otra vez las cartas que me hiciste Pienso que tú volverás y que nunca te fuiste Pero no es así No estás aquí Todavía Sueño que vendrán mañana, pero no es así Sé que tienes a alguien más y te has enamorado Y te has olvidado de mí Todavía Sueño que aún me amas, pero no es así Sueño que aún me quieres y que aún me extrañas Todavía sueño que algún día volverás a mí Todavía sueño que tus ojos verdes van a volver a mí A pesar de todo lo bueno y lo malo Todavía sueño Todavía Leo una y otra vez los emails que me hiciste Pienso que tú volverás y que nunca te fuiste Pero no es así No estás aquí Todavía Sueño que vendrán mañana, pero no es así Sé que tienes a alguien más y te has enamorado Y te has olvidado de mí Todavía Sueño que aún me amas, pero no es así Sueño que aún me quieres y que aún me extrañas Todavía sueño que algún día Aunque anda por aquí Volverás a mí Muchas gracias